En total, 1.108 magallánicos rezagados participaron del operativo de vacunación este fin de semana en el casillo DREAMS. Anoche, Carabinero de Agua Fresca rescataron a un hombre que con su auto volcó en el kilómetro 25 Ruta 9 Sur. Muchos magallánicos pisa la cuarentena y llegaron hasta el Cerro Mirador, camino al Club Antino. Y una mujer se querella en contra del Centro de Salud Familiar Dr. Lozich en Puerto Natales, por supuesta en eligencia médica contra su marido. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. San Jorge, profesionales por siempre. Servicios funerarios proteger. Y Zona Austral, te quiere ver bien. Presentan, ITV, Noticias Central. Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Como todos los días, porque el domingo también hay informativo en su canal regional, llegan las noticias de inmediato. En total, 623 personas fueron vacunadas hoy en el Hotel Casino DREAMS, en este operativo especial que se realizó durante el fin de semana. Considerando sábado y domingo, 1.108 personas fueron inoculadas. Todo un éxito, así resultó la jornada de vacunación para rezagados al interior del Casino DREAMS. Esta segunda jornada fueron 623 los magallánicos que llegaron hasta Avenida Costanera para inocularse con la vacuna CanSino, la cual con una dosis logra la anhelada inmunidad contra el coronavirus. Llevamos más de 118.000 personas vacunadas con primera dosis aquí en nuestra región y hoy día para poder pesquisar a los rezagados que tenemos pendientes, sobre todo el grupo etario entre 30 y 40 años. Tuvimos una muy buena presencia de gente joven. Esto era para personas entre 23 y 60 años porque aplicamos la vacuna CanSino, que está dentro de esos rangos, pero vimos principalmente jóvenes y creo que han escuchado este llamado. Una cifra positiva, más si se considera el bajo número de contagios informados hoy, que hace alusión a 31 nuevos casos en la región y solo un 3% de positividad diaria. Estos primeros tres días de la semana van a estar dirigidos para rezagados y tenemos en Magallanes más de 10.000, 11.000 aproximadamente. Si ese grupo participara más las personas que les corresponde por edad, nosotros podríamos a mediados del mes de junio estar ya alcanzando el 80% en segundas dosis y eso significaría que a finales de junio o los primeros días de julio podríamos alcanzar esta inmunidad rebaño. Los puntos que vamos a tener durante la semana que son los habituales en el Liceo Contardi, la escuela Hernando de Magallanes, cierto, y la escuela Pedro Pablo Lemaitre, donde vamos a tener también vacuna CanSino, que lo bueno es que es una sola dosis. En total, 1.108 vacunados solo en dos días, superando con creces el primer operativo extraordinario de vacunación durante el fin de semana pasado en la escuela Manuel Bulnes. Todo como parte de la estrategia que espera que a mediados del mes de julio podamos alcanzar la inmunidad colectiva en la región. Y anoche pasada a las 21 horas, Carabineros del Retén de Agua Fresca rescató con vida a un conductor que minutos antes con su vehículo volcó cayendo a un río. Esto ocurrió a la altura del kilómetro 25 y medio, ruta 9 Sur. Fue en esta misma ruta donde los Carabineros del Retén de Agua Fresca, en medio de un patrullaje preventivo, lograron rescatar un hombre quien se salió de la ruta y posteriormente cayó en el lecho del río en el kilómetro 25,4. Siendo las 20.50 horas próximamente, en circunstancia que el personal de este destacamento ha realizado un patrullaje preventivo por la ruta 9 Sur, se percata de huellas de frenada que se dirigían en dirección hacia el estrecho, por lo que descendieron del vehículo policial percatándose que al interior del río Santa María se encontraba un vehículo de color rojo volcado. Un procedimiento que llamó la atención no solo por el actuar de los funcionarios, quienes pese al frío decidieron adentrarse en las aguas para constatar si habían sobrevivientes al interior del móvil, sino también por el resultado de la temeraria acción de los policías uniformados. El sargento segundo Crespo y el carabinero Keulo verifican cuando están realizando sus patrullajes unas marcas de vehículos que salían de la pista hacia el lado derecho. No dudaron en ningún momento en el tema del frío, de las bajas temperaturas que hacían anoche y se lanzaron al agua. Lograron sacar a esta persona del interior, le realizaron los primeros auxilios porque se encontraba con bajos signos vitales. El personal no dudó en lanzarse al agua y sacar del interior del automóvil a su conductor, una persona de sexo masculino de 50 años de edad aproximadamente, quien presentaba síntomas de hipotermia, por lo que le prestaron los primeros auxilios y solicitaron personal especializado del SAMU, quienes posteriormente lo trasladaron hasta el hospital regional. Una vez logrado el rescate del hombre, fue el personal de SAMU los encargados de trasladarlo hasta un recinto de salud donde el individuo se encuentra en recuperación. Pese a que sábado y domingo estamos en cuarentena, muchos conductores con su familia, con amigos, llegaron hasta el Cerro Mirador, o sector del Club Andino, para ver el paisaje, para admirarlo. Aquí está el testimonio. Este era el panorama de hoy en la tarde, camino al mirador del Cerro Andino. Su bella vista de punta arena, sumada a los más de 15 centímetros de nieve que cubre el sector, hizo del panorama perfecto para decenas de familias, que pese a la cuarentena de fin de semana, decidieron salir. Cuéntanos, ¿cómo ha estado este paseo en la nieve? Bien, la verdad, feliz, que hace rato no salgo. Demasiada para subir al Andino, mucha gila. Intentamos de subir por otro lado, pero no se pudo. Ya estaba llenísimo. Llenísimo. Bastante entretenido, aprovechando acá en familia a disfrutar, a pesar de la pandemia, ellos son los que más disfrutan, así que aprovechando el día. Un momento de esparcimiento para adultos y niños, que incluso era primera vez que conocían la nieve y que decidieron estacionarse a la orilla de la ruta, debido a la gran cantidad de congestión vehicular presente. ¿Ha visto mucha gente acá en el sector? La verdad es que estaba llenísimo, íbamos a llegar al Andino, pero la cola era interminable, así que decidimos quedarnos acá. Nos faltó el treneo. Supongo que mañana volveremos a repetir la experiencia, que estuvo genial. Ellos no, pues más para nada, porque no conocen la nieve, la nieve que llega a la población es poquita. Variadas razones que llevaron a los puntarenenses a salir de sus hogares este domingo y desobedecer la medida sanitaria impuesta por la Autoridad de Salud, la que gracias al avance del proceso de inoculación masiva, se espera que se levante prontamente. Bueno, alguna vez lo dijo Pablo Neruda, si no escalas la montaña jamás disfrutarás del paisaje. Y un hombre en la madrugada fue detenido por agredir y amenazar a su pareja, la amenazó de muerte. Hoy fue formalizado, quedó en libertad, pero con la medida cautelar de prohibición de acercarse a la víctima. Fue personal de esta subcomisaría quienes a eso de la medianoche de hoy detuvieron a este hombre identificado con las iniciales PMG, quien fue denunciado por su pareja por una presunta agresión en contexto de violencia intrafamiliar. Alrededor de las 00 horas recibimos comunicados de Senco para que nos trasladáramos al domicilio ubicado en Salesiano a verificar una violencia intrafamiliar. Una vez en el lugar nos entrevistamos con la víctima, quien se atendió en forma individual, ya se entrevistó con ella, ella indicó los antecedentes que le había ocurrido, ya con respecto a que habría sido agredida por su esposo, su pareja, con golpes y la habría amenazado de muerte. El hecho desencadenó en el llamado de la víctima identificada como CMC, quien tomó contacto con la central telefónica de carabineros, quienes concurrieron rápidamente hasta el domicilio de la víctima, donde arrestaron al presunto autor de las agresiones. Este personal policial procede a hacer las diligencias y procede a la detención de la pareja de la víctima. Un procedimiento de violencia intrafamiliar es un procedimiento de los otros prioritarios, ya conforme a todo lo que ha pasado a nivel nacional, se le da prioridad a la violencia intrafamiliar. Una situación que lamentablemente se repite, pero que cada vez es más denunciada, permitiendo a la policía activar el protocolo correspondiente para evitar aumentar los índices de muerte en el contexto de violencia intrafamiliar. Y cuando regresemos, una mujer en Puerto Natales denuncia que un mal tratamiento a un paciente en un centro de salud familiar obligó a amputarle una pierna. Este otoño, abrígate en Sánchez y Sánchez. No pases frío esta temporada y renueva tu look. Podrás encontrar el outfit ideal para cada integrante de tu familia. 100% algodón para los más pequeños y para los grandes también. Chaquetas, abrigos, chalecos de lana y pijamas enteritos para gozar la temporada. Disfruta del frío con prendas fantásticas y por supuesto al mejor precio. Solo en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Para tener un invierno seguro, ven a Neumáticos San Jorge. Más de 40 años de experiencia. Tenemos la más completa variedad de medidas en neumáticos de invierno, con y sin clavos, para autos y camionetas. Visítanos en nuestro local tradicional de Zona Franca o nuestra casa matriz en Avenida Bulnes, esquina José González, donde además encontrarás una completa gama de servicios. Déjate asesorar por especialistas. Neumáticos San Jorge. Profesionales por siempre. Te queremos ver bien. Por eso queremos que te cuides y nos ocuparemos de cuidarte. Cuando vengas, abriremos los brazos, pero para mantener la distancia. Pero ten presente que detrás de cada mascarilla tenemos una sonrisa para ti. Te queremos ver bien. Por eso te estaremos esperando para atenderte con distancia física, pero con más cercanía que nunca. Porque esto lo superamos juntos. Cuidémonos todos. Zona Franca te quiere ver bien. En Servicios Funerarios Proteger, nuestra visión está en la tranquilidad de las personas. Te acompañamos en todo el camino al enfrentar la pérdida de un ser querido, poniendo a tu disposición nuestro equipo de especialistas, quienes te guiarán y facilitarán el proceso en todo momento. Nuestro sistema de compra anticipada permite estar a tu alcance. Y así, en los momentos más difíciles, solo dar espacio para vivirlos con tranquilidad y bienestar. Hoy, tu tranquilidad está en tus propias manos. Hoy más que nunca queremos cuidarte y sabemos la importancia de una buena alimentación. Por eso traemos lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. Granjas de la Sierra. Alimentos saludables, prácticos, ricos y nutritivos para preparar y cocinar en casa, disfrutar todas tus comidas y comenzar bien tu día. Granjas de la Sierra. Lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. Scanner Sur. Líder en diagnóstico por imágenes en la región desde 1987. Contamos con profesionales y equipamiento con el más alto nivel técnico para entregar el mejor diagnóstico. En cada procedimiento, tratamos a nuestros pacientes con la calidez que ellos merecen. Atendemos al interior de Clínica Magallanes, entregando los resultados de urgencia en forma inmediata. Visítenos en www.scannersur.cl Si necesita que su empresa continúe sus funciones, ya sea teletrabajo, sistemas contables en línea, y no puede o no quiere cambiar sus sistemas actuales, en Magallanes tenemos la solución. Avances Limitada. Hospede con nosotros su servidor de aplicaciones y disponga en línea de sus sistemas actuales. Conecte al personal desde sus domicilios a los sistemas y programas de su empresa. Somos una empresa con soporte local y certificaciones profesionales. 15 años de experiencia, junto a la más alta tecnología, avalan nuestros servicios. Contáctenos para ayudarlo a dimensionar sus posibilidades. Evaluación sin costo alguno. Respuesta inmediata. Sin tiempo de espera. Y antes de los comerciales, ya se lo adelanté, en Puerto Natales denuncian que un mal tratamiento a un paciente diabético le provocó en el centro de salud familiar, doctor Lossich, se hizo el tratamiento, le provocó una gangrena que derivó en la amputación de una pierna. ¿Hay una querella en trámite? Victoria Murga acusa que a su marido tuvieron que amputarle la pierna derecha debido a un mal tratamiento aplicado en el centro de salud familiar, Juan Lossich, de Puerto Natales. El hombre tiene diabetes y era sometido a curaciones en su pie, pero un día que sufría fiebre alta fue al hospital donde le dieron el peor diagnóstico. Entramos a urgencia y cuando lo vio el doctor me preguntó por qué lo traía y yo le expliqué. Y le saca a él el parche y sale, salta como así, como una, donde él le arrancó el parche, salió como una sangre así como, como espesa, ya. Y él me dijo, y el doctor enseguida que lo vio me dijo, es que no, esto está infectado, me dijo, esto es una gangrena. Dijo, vamos a tener que amputar. Al paciente lo trataron por varios días con antibiótico, pero finalmente el 31 de mayo lo operaron para cortarle la extremidad. Después de la cirugía pasó por un paro cardiorrespiratorio. Victoria Murga afirma que las curaciones en el CESFAM de Puerto Natales no fueron adecuadas y que tras esto hay un caso de negligencia. Asesorada por un abogado, ya presentó una querella en contra de ese centro de salud primaria. Y durante este fin de semana carabineros en conjunto con la Armada realizaron un operativo control de armas en Tierra del Fuego para ser exactos, precisos, en el sector de las estancias Suiza y Darwin. Embarcados a bordo de esta lancha perteneciente a la Armada de Chile, funcionarios de carabineros de Tierra del Fuego se trasladó hasta la aislada zona de Estancia Suiza y Estancia Darwin para realizar un control de armas en la localidad. Hicimos el apoyo a través de una unidad marítima para efectuar el control en distintos puntos en la costa de la isla grande Tierra del Fuego. Esto considerando las distancias y el difícil acceso que tiene la isla por tierra. Nos acompaña hoy día a controlar tres estancias, de las cuales dos fueron fiscalizadas y se comprobó que los armamentos se mantienen sin inconveniente. Procedimiento que permitió recorrer hasta el sector de Puerto Arturo, distante a 90 kilómetros de la capital provincial. Paralelamente a las tareas de control realizadas, personal especialista del Centro Zonal de Señalización Marítima efectuó mantenimiento primario a la baliza ciega ubicada en el sector, verificando la situación de la estructura y pintando esta importante ayuda a la navegación. Y un nuevo cuartel de carabineros en el sector de la población archipiélago de Chiloé busca el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich Jiménez. Ya planteó esto al Ministerio del Interior y también al propio general director de la institución policial. Más cámaras de seguridad, más carabineros y vehículos para la policía pidió el alcalde de Punta Arenas al ministro del Interior en una reunión que analizaron los índices de delitos en esta comuna. Pidió además retomar el proyecto para un nuevo cuartel de carabineros en el barrio archipiélago de Chiloé. Y hemos tenido el beneplácito tanto del ministro del Interior como del general director de carabineros porque han entendido con plano en mano que las coberturas de presencia física policial son fundamentales y en el lado sur de nuestra ciudad donde estamos invirtiendo dinero en mejorar iluminación, mejorar los parques, construir viviendas, tiene que también venir acompañada de una dotación policial y por cierto, de una presencia permanente. Planteó el alcalde que pedirán el apoyo del Consejo Regional para financiar la construcción del nuevo cuartel de carabineros que proyectan en el sector sur. A ver, yo me pregunto, ¿no estaba en carpeta un cuartel en el sector norponiente? ¿Ese sector? Bueno, vamos a ir mejor a comerciales, una nueva pausa con publicidad. Cuando regresemos, en Porvenir también se realizó un operativo de vacunación para rezagados. Pensando en renovar espacios, en Sánchez y Sánchez contamos con gran stock de muebles. En nuestra renovada y amplia sección de muebles podrás encontrar mesas de centro, de arrimo, bancas, sillas, bares, muebles de cocina, roperos y mucho más. Todo lo que buscas lo encuentras en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Te queremos ver bien. Por eso, queremos que te cuides y nos ocuparemos de cuidarte. Cuando vengas, abriremos los brazos, pero para mantener la distancia. Pero ten presente que detrás de cada mascarilla tenemos una sonrisa para ti. Te queremos ver bien. Por eso, te estaremos esperando para atenderte con distancia física, pero con más cercanía que nunca. Porque esto lo superamos juntos. Cuidémonos todos. Zona Franca. Te quiere ver bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Distribuidora Tío Rico encontrarás todo lo que necesitas para endulzar tu día. Disfruta junto a tu familia y amigos exquisitos chocolates, alfajores, galletas y una amplia gama de golosinas. En nuestro local podrás encontrar todo lo que necesitas para pasar ese día tan especial con nuestro inconfundible sello y los mejores precios. Contamos con todas las medidas sanitarias que hoy se requieren para el cuidado de nuestros clientes y trabajadores. Visítanos en nuestras dos direcciones, José Noqueira 1177 y en Armando Sangüesa 1255, donde también aquí podrás encontrar alimento para tu mascota. Para cuidarnos, reemplazamos muchas cosas. Los parques por juegos en familia, el cine por el living, estar cerca por estar seguros. Pero hay cosas que no se pueden reemplazar, como la vacuna contra la influenza. La vacuna es gratis para personal de la salud, embarazadas, niñas y niños, mayores de 65 años, pacientes crónicos. Y si tienes indicación de hacerlo, vacúnate contra el COVID-19 y la influenza. Revisa el calendario de vacunación. Sigamos cuidándonos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. A ver, en la ciudad de Porvenir, la capital de Tierra del Fuego también, se realizó hoy una campaña extra de vacunación para personas rezagadas en la vacunación contra el COVID-19. Y le fue muy bien. En la tarde fueron inoculadas más de 100 personas. En el hall del hospital de Porvenir convocaron a los vecinos que no se han vacunado para aplicarle la dosis contra el coronavirus. Una jornada en fin de semana para que todos puedan asistir. Justamente para convocar desde los 18 a los 60 años, aprovechando además que se ha introducido una nueva vacuna, que es la vacuna CanSino, que permite además completar el esquema vacunatorio con una única dosis. Lo primero que quiero destacar es el trabajo del Servicio de Salud, que a pesar del cansancio, ellos hoy día están aquí un día domingo para atender a la población. Y eso es lo más rescatable. Además también han habido algunos operativos durante la semana, como por ejemplo puntualmente en una empresa donde también se vacunó más de 56 personas. Todo con el objetivo de completar la meta del 80% de la población objetivo, vacunada en la isla, y asegurar la inmunidad colectiva. Voy a ser sincera, yo no era totalmente negativa la vacuna, pero mis hijos me dijeron que era positivo, que era para el bien de la salud de uno mismo. Así que por eso estoy acá. Si no les digo sinceramente, no habría venido. Que vengan todos los adolescentes a vacunarse, no solamente las personas mayores, a cualquiera le pueda dar la pandemia, no solamente a la edad de nosotros, y bueno, a cuidarse mucho y que se quede en casa y aprender de los golpes de la vida. Por asunto de mi trabajo no puede venir antes, así que ahora aproveché la oportunidad que vi el listado del llamado que estaban haciendo, así que vine inmediatamente para acá. Aparte que tengo un levito en la casa, así que igual para cuidar a mi familia y a todo igual. Yo había dejado la verdad la vacuna porque yo trabajo en la farmacia y tenía la posibilidad de haberme vacunado antes y con la inseguridad, pero ahora decidí venir a vacunarme. Es súper bueno venir a... Es la opción que se está dando acá en el hospital para poder vacunarse y así poder llegar a la inmunidad y poder volver a una vida más normal. La jornada comenzó a las 2 de la tarde y rápidamente se llenó el recinto. Más de 100 porvenireños recibieron esta tarde la vacuna. Le acertaron con esto del pase de movilidad. Ahora todos a vacunarse para tener el permiso correspondiente. Ah, bueno. Vamos a dar a conocer los lugares en los que mañana va a haber toma de muestras PCR para el examen correspondiente para asintomáticos. Vamos a comenzar en Punta Arenas, gimnasio de la Confederación Deportiva de Magallanes. Esto es en la calle Bernardo Higgins, 0-110. Entre las 3 y las 6 de la tarde. Siempre en Punta Arenas, en plena plaza Benjamín Muñoz Gamero. De 9 y media a 12 horas. En Puerto Natales, Bulnes con Baquedano, Manuel y Manuel. De 9 y media a la mañana a 12 y media. En Porvenir, Centro Social Hijos de Chiloé. La entrada será, mis queridas amigas y muy estimados amigos, por la calle Damián Río Bo. Esto desde las 14.15 a las 15.30 horas. En Timauquel, en la posta salud rural Camerón. A las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde. Siempre en Timauquel, estación médico rural Pampa, Guanaco. También a las 10 de la mañana y 4 de la tarde. Y finalmente en la ciudad de Puerto Williams, en la superintendencia de bomberos, ubicada en calle Bernardo Higgins 220, entre las 10 y las 12 horas. Una emprendedora magallánica se llama Belén encanta a muchas familias de la región con clases virtuales de cocina. Participan adultos y participan también incluso jóvenes y hasta algunos niños y niñas. ¿Qué se busca con esto? Un espacio creado para aprender nuevas técnicas culinarias y además entretener durante la pandemia. Esta es la cocina de Belén Opaso, una joven chefe emprendedora de la región de Magallanes, quien con el inicio de la pandemia debió ampliar sus horizontes creando talleres online para padres e hijos. En realidad, Lucan Cook partió hace ya cuatro años, dos en pandemia, o este contando, ¿cierto? Y comenzamos porque yo tenía otra empresa que todavía está media vigente, que es Menús Sala y Pimienta, una empresa que se dedicaba a los almuerzos. Y eventos, qué sé yo. Y producto de esto, siempre estuvo como a las ganas de enseñar un poquito, porque la gente decía, oye, Belén, ¿cómo se hacía esto? Oye, Belén, ¿cómo se hace lo otro? Y esa parte a mí siempre me gustó. Una apuesta que comienza a dar frutos y que ha cautivado a más de alguno que desde su computador cocina junto a esta joven chef, quien envía la lista de materiales con anterioridad e incluso entrega los implementos de manera gratuita a los participantes del taller. Entonces, la idea con los más chiquititos es un crecimiento a lo largo del tiempo y ellos van pasando de curso. Cocina uno, cocina dos, cocina tres y así van a ir subiendo como su... Sí, la destreza y más que nada el ser autónomo. Porque al principio tenemos mucha asistencia con ellos, el corte, el cuchillo que les pasamos y todo, pero ya llega un momento en que, por ejemplo, hacen pasta solo. Llegué por buscar una actividad para mi hijo más chico y él empezó a ir, o sea, fue presencial primero a las clases y después nos enteramos que estaban, o sea, por Instagram como la información de que podíamos hacer clases online. Una modalidad diferente que permite por un momento a los participantes imaginar que están fuera del confinamiento impuesto por la pandemia. Bueno, igual es como un desafío porque nos ha pasado que como que los ingredientes salen volando, o sea, para él ha sido también difícil y él se lo toma como como que es del taller. Entonces, como que yo soy el ayudante nomás que del chef. Aparte como de los salados, siempre me había gustado la parte de la cocina, pero en la parte de la repostería fue un descubrimiento absoluto. Absoluto, absoluto. Entonces, ahí uno se da cuenta que en realidad no es tan difícil acceder y hacer algunas cosas y sobre todo en este tema de la pandemia de poder, por ejemplo, volcar a la familia entera a lo mejor a la preparación de algo. Una historia digna de contar que muestra cómo con creatividad y esfuerzo los magallánicos logran mantener vivos sus negocios, esos que además de ser el sustento para sus familias, son para muchos una motivación y fuente de alegría. Este otoño, abrígate en Sánchez y Sánchez. No pases frío esta temporada y renueva tu look. Podrás encontrar el outfit ideal para cada integrante de tu familia. 100% algodón para los más pequeños y para los grandes también. Chaquetas, abrigos, chalecos de lana y pijamas en telitos para gozar la temporada. Disfruta del frío con prendas fantásticas y por supuesto al mejor precio. Solo en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Para tener un invierno seguro, ven a Neumáticos San Jorge. Más de 40 años de experiencia. Tenemos la más completa variedad de medidas en neumáticos de invierno, con y sin clavos, para autos y camionetas. Visítanos en nuestro local tradicional de Zona Franca o nuestra casa matriz en Avenida Bulnes, esquina José González, donde además encontrarás una completa gama de servicios. Deja de asesorar por especialistas. Neumáticos San Jorge. Profesionales por siempre. Te queremos ver bien. Por eso, queremos que te cuides y nos ocuparemos de cuidarte. Cuando vengas, abriremos los brazos, pero para mantener la distancia. Pero ten presente que detrás de cada mascarilla tenemos una sonrisa para ti. Te queremos ver bien. Por eso, te estaremos esperando para atenderte con distancia física, pero con más cercanía que nunca. Porque esto lo superamos juntos. Cuidémonos todos. Zona Franca te quiere ver bien. En Servicios Funerarios Proteger, nuestra visión está en la tranquilidad de las personas. Te acompañamos en todo el camino al enfrentar la pérdida de un ser querido, poniendo a tu disposición nuestro equipo de especialistas, quienes te guiarán y facilitarán el proceso en todo momento. Nuestro sistema de compra anticipada permite estar a tu alcance y así, en los momentos más difíciles, solo dar espacio para vivirlos con tranquilidad y bienestar. Hoy, tu tranquilidad está en tus propias manos. 2021 de Cambios en TV Red. Sí, porque 2021 es un año de cambios en el mundo. En TV Red, nosotros te sorprenderemos a ti. Cambio de canales son nuevas alternativas de películas, series y músicas para toda la familia. Porque los cambios siempre son buenos, te invitamos a conocer nuestros cambios de canales. Multipremiere, MC, A3 Series y Paramount. Son solo algunas de las grandes novedades que tenemos este 2021 en TV Red. Una vez más, te sorprendemos. Revisa nuestros renovados planes en www.tvred.cl TV Red siempre una gran familia. Y nos vamos, nos despedimos. Les recuerdo que a partir de las 22 horas ITV Patagonia está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. O sea, en 3 minutos más. nuestro informativo como siempre en directo. Gracias por preferirnos para informarse de la actualidad regional. Vamos a empezar con una cuenta regresiva desde mañana. Claro, 30 días vamos a contar porque en 30 días nuestro canal está de cumpleaños. Cumple 24 años como pasa el tiempo. Ya llegan los datos de las condiciones del tiempo y después vamos a tener una película ¿se acuerda del caso de los mineros en la mina San José en el sector Copiapó? Bueno, los 33. Que tenga una buena semana. Buenas noches. Nos vamos a ir eso sí con estas imágenes elocuentes gráficas. Mira, ese era el panorama de hoy en la tarde camino al sector Club Andino. Una bella vista de Punta Arena sumado a más de 15 centímetros de nieve que cubre el sector hizo el panorama perfecto para muchas familias pese a que sábado y domingo estamos en cuarentena. Un momento de esparcimiento para adultos para jóvenes y niños. Muchos de ellos primera vez que vieron nieve disfrutaron mucho. Ahora, les recuerdo que en invierno neulina y nieve por encima. Buenas noches. Sánchez y Sánchez somos magallánicos San Jorge profesionales por siempre servicios funerarios proteger y Zona Austral te quiere ver bien presentaron ITV Noticias Central Noticias 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 ¡Gracias!